Buenas tardes, así es Raquel Arbaje reaccionó a la tragedia ocurrida en Higüey y el aparente suicidio de un coronel en Jaina, quien también hirió a su esposa. Lamento tanto lo ocurrido en Higüey, sorprendida. Solo en Higüey un hombre mató a seis personas, se hirió a nueve, luego se suicidó. Con la pandemia se ha incrementado y todos los profesionales lo han hablado, los problemas de salud mental, que es algo que nos mortifica, lo hemos conversado con salud pública, con todas las autoridades correspondientes. Arbaje lamentó el desamparo de muchos niños y adolescentes que deambulan por las calles sin la debida atención en otros factores por prácticas corruptas en gestiones anteriores del CONANI, el órgano rector del Sistema Nacional de Protección. En estos años anteriores fue usado ese dinero, es una desgracia usar el dinero, saben que está implicado en los casos de corrupción, que se compraba una cuna en 50 mil pesos por militares, eso es pecado de omisión. Informó que la actual gestión de CONANI y el gobierno trabajan en una respuesta más efectiva para proteger a los niños y adolescentes en situación de calle, expuestos a todo tipo de vulnerabilidad. O sea, niños que necesitaban recibir esa atención, entonces, ¿qué estamos trabajando? En fortalecer esa parte de la familia, junto con todas las entidades. Proclamó que la población menor de edad son una de las prioridades del gobierno de Luis Sabinader para ayudarles a alcanzar su desarrollo pleno. La primera dama de la República habló con periodistas tras participar en la inauguración de una rampa que dará acceso seguro a los discapacitados al Ministerio de Educación Superior.